Música Música Tengo la verdad señor Que no logran resistirlo Música 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 por arriba y por abajo y el chico me cito mi chico mi chico Son, 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 los dos Chicos, no siguen besados Son, son, los dos Ahora, estamos en la antigua ¡Gracias! 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 Voy aquí conmigo, sin codos clientes Seguimos por eso y vamos Seguimos hasta mañana En fin día de semana Vacilando con mi cojo, mi cojo tiene esta hoja Yo sé que te mueves rojo, ahora miras a todo Me digo a ir tan poco en poco ¡Loco Mati! Eres señor grande Bueno, el marvito del sonido me está martirizando Él poco a poco lo va subiendo, porque si yo no pongo las puertas O sea, me permite decir una cosita que oí La maestra le dice a los alumnos La tarea de hoy es usar la palabra estatua Dice Margarita, dice Mi mamá me llegó a Nueva York y vi la estatua de la libertad Muy bien, Carlito Dice, yo también fui a Nueva York y vi la estatua de Cristóbal Colón Dice, muy bien Dice Pepito Dice el maestra Dice la noche Anoche mi hermanita se cayó por el jardín Dice, ya vi Dice, tatua como ella Dice ¡Gracias! ¡Gracias!